Bien sabían los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico del CAI la dificultad que suponía puntuar en la cancha del Alser Puerto de Sagunto. Por ello, los hombres de Mariano Ortega comenzaron el choque concentrados y sacando rédito a su intensa defensa 6-0. Ese buen hacer posibilitó buenas transiciones que Sergio Ruiz y Maqueda, principalmente, aprovecharon para colocar las primeras distancias en el marcador. Hasta cinco tantos a favor gozaron los aragoneses, 8-13. Pablo Hernández volvía a ser la piedra angular en la que se sustentaba la máquina naranja, pero los locales de Goran Sokic no se arredraron. Un escaísta, Iago Muiña, lideraba desde la zona central a sus compañeros. En los últimos tres minutos de la primera parte, un parcial de 4-0 con Muiña y Sifredi Artilleros le dio ventaja al descanso a los valencianos, 15-14. La segunda parte fue un suplicio para el CAI. Espoleados por su afición, el Puerto Sagunto jugó agresivo y acertado en ataque. El desparpajo de Maqueda y la aparición de un valiente Josep Massach mantienen a los aragoneses en el partido. No obstante, otro parcial en contra de 3-0 obligó a María Nortega a pedir tiempo muerto y a cambiar la defensa a 5-1 con Amadeo Sorli de avanzado. La intensidad defensiva mejoró y el CAI entró en los últimos ocho minutos con el empate bajo el brazo, 28-28. En ese instante, cada posesión tenía una carga de responsabilidad muy elevada. Muiña por los locales siguió un tratable en el ataque, pero Jorge Maqueda no le fue a la zaga. Tres golazos del Toledano y uno último de Demetrio estableció el definitivo empate a 32. Partidazo de balonmano que dejó un sabor agridulce a la expedición naranja.